Por eso cuando empezamos la masoterapia, cuando estudiamos la masoterapia, estaba eso de que lo primero que ustedes, lo primero que me dicen, yo tengo manos, yo voy a ser buen masajista porque a mi familia le gusta, porque yo hago lo primero que hacen cuando hacen masaje y no saben nada de masaje, lo primero que uno hace es presionar y meter dedos, ¿no es cierto? Y el conocido usted, el amigo, el pariente, le mande y ya va, qué lindo, tenés manos de masajista, ¿no es cierto? Y después a la hora tienen otra vez la contractura. Cuando aprendimos el masaje nos dimos cuenta que haciendo esa presión no voy a conseguir nada, que primero hay que friccionar la zona, cada vez hay que ir haciendo un poquito más de presión, descongestionar todo y después empezar a presionar. Una vez que ese músculo se acomodó, se flexibilizó, entonces yo puedo trabajar sobre los puntos gatillos.